les doy la bienvenida al módulo de elaboración de tablas dinámicas y gráficos este módulo es parte del área de aprendizaje de transformación digital y busca cubrir los aspectos fundamentales de tablas dinámicas y los componentes básicos de visualización de la información que permiten comunicar ideas complejas de forma sencilla al finalizar el módulo el participante podrá construir tablas para resumir datos que se adaptan para ser vista según diferentes necesidades además podrá elaborar gráficos que permiten entender mejor los datos resaltando tendencias y variaciones los temas de este módulo se desarrollarán durante dos semanas durante la semana 1 veremos qué es una tabla dinámica para qué son útiles y cómo funcionan revisaremos los principales conceptos asociados y veremos paso a paso cómo estructurarlas y diseñarlas para sacar el mejor provecho de esta herramienta en la semana 2 realizaremos representaciones con gráficos y formatos condicionales que luego unidos a las tablas dinámicas ayudarán a elaborar dashboards o tableros de mando para la toma de decisiones en cuanto al sistema de evaluación deben considerarse dos criterios el primero la evaluación teórica y el segundo la evaluación práctica la evaluación teórica consiste en tres actividades la primera el foro formativo con un peso del 10 por ciento y luego dos auto evaluaciones que corresponden a cada semana respectivamente en las que permitirá verificar los aprendizajes e identificar qué tema o temas deben ser reforzados la primera auto evaluación tendrá un peso del 15% y la segunda un 25% en cuanto a la evaluación práctica se considera una actividad a la que se le domina el producto académico que es un trabajo grupal con tres integrantes que permitirá evaluar elementos teóricos y prácticos de los temas revisados durante el módulo esta actividad tiene un peso del 50 por ciento de la nota final ahora que sabes más del módulo de elaboración de tablas dinámicas y gráficos quiero preguntarte qué herramientas conoces que sirvan para el análisis de datos